El tema del incremento en el precio de la gasolina a nivel nacional ha sido un factor que ha causado molestias en la sociedad, pues del 2017 al presente año los costos han ascendido entre un 48 y 50%. Así lo dio a conocer Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Durango y empresario del sector gasolinero, quien comentó que anualmente la tarifa del combustible sube alrededor del 8%. Podría decirse que la Premium, que siempre ha sido el precio mayor, pudiera estar cercano a los 26 pesos en algunas. Hacíamos un análisis desde el 2017 a la fecha, ha habido un incremento promedio, bueno más bien del 2017 hasta el 2024, de alrededor del 48-50% de la gasolina con respecto a aquella fecha. Año con año han incrementado entre un 5 y un 15% las gasolinas, salvo en el año 2020, por el tema de pandemia, hubo una disminución en sus costos de alrededor del 5%, pero finalmente tenemos que, si cerramos un promedio, podríamos estar hablando, hay algunos años del 5 y otros del 15%. Generalizado, pues es alrededor del 8% anual lo que incrementa la gasolina. Hay una diferencia en los costos a nivel nacional o en país, en México, con respecto a Durango, donde Durango sí ha sido un poco más cara. Sin duda debe ser por las distancias, por el número de estaciones, por los porcentajes de descuento que se otorgan, y es la diferencia de un 2 a 2,5% con respecto a la inversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!